Ha llegado el día al colegio de empollones. ¡Ah! El joven genio ha decidido unirse a nosotros. Te presentamos el último proyecto escolar de giro. Hola, ¿y no? Yo soy Baymax. ¡Para la 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 la! Llegar tarde a clase es el menor de sus problemas. ¡Eliminadlo! Se refiere a echarnos o habla más de una situación permanente. The Hero 6. Baymax vuelve. Hola. Hagamos de superhéroes. Estreno el viernes 12 de octubre a las 8 de la tarde en Disney Channel. ¡Llega MS4!